¿Qué tan viable ves tú esta cuestión de que Belko Paunovic viaje quizá el próximo domingo ya de una vez por todas España y de ahí a Almería para hacerse cargo de este equipo? Tomando en cuenta que además pues viene el parón de estas dos semanas por la fecha FIFA. Bueno, lo que hay que decir es que Paunovic no fue la primera opción de la Unión Deportiva Almería. Eso está claro porque el Almería tenía un objetivo prioritario y era el de conseguir a un entrenador que tuviese un perfil que conociese la liga española. Fuese español o fuese extranjero, pero esa era la primera característica que requería la Unión Deportiva Almería sobre un entrenador. Fue a por Javi Gracia, un entrenador que conoce ya el club porque ya estuvo aquí en la etapa de segunda división e incluso llegó a ascender al club. Y también contactó con Carlos Carvallal que también fue entrenador en primera división con el Celta y con ambos se encontró la negativa. Fue aquí donde entonces sí que abrió el abanico de técnicos. Es cierto y según me dicen no es la primera vez que el Almería está interesado en este técnico, en Paunovic. También incluso con la anterior propiedad del club de la Unión Deportiva Almería llegó a sonar porque también es un futbolista que estuvo poco en el club, pero que lo conoce porque llegó en enero de 2008 y estuvo media temporada. Es cierto que ayer sale la información, la publica Juan Luis Romano, pero a mí no es la primera vez. No me sorprende porque ayer no fue la primera vez que escuché este nombre en clave Unión Deportiva Almería. Es cierto que sale la información el jueves, pero las conversaciones con Paunovic y el Almería se sucedieron días atrás. De hecho, y es lo que puse en la información del diario Marca, el sí de Paunovic ya lo tenía en Almería antes de ayer. Es decir, ya llevaba dos días con el sí, con la afirmación de Paunovic de querer afrontar este nuevo reto en Europa, en España, con la Unión Deportiva Almería. Y lo que tenían que hacer ahora, llegar a un acuerdo era con el Chivas porque es un entrenador que al fin y al cabo tiene contrato con su club y que todavía se está jugando el campeonato y que está en activo. Por lo tanto, este era un poco el problema que tenía la Unión Deportiva Almería, pero que hablando con Paunovic y con el Chivas no va a haber mayor problema. Sí que es cierto que Paunovic ha querido terminar o quiere terminar de buena manera en Chivas, quiere terminar con ese clásico contra Atlas y lo más probable, vosotros lo comentabais, es que el domingo ya pueda estar aquí en Almería. Porque la fecha que se puso el conjunto almeriense es que para este palón de selecciones ya tuviesen el nuevo entrenador y que pudiese trabajar con el equipo por lo menos esta semana y pico que va a tener por delante. ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo estás? Te saluda Alonso Basurto de este lado con mucho gusto. Pues una vez que ya nos comentas que es prácticamente un hecho que está ya por hacerse oficial en cuestión de días este fichaje por Paunovic, sí te quiero preguntar, ¿hay algunos datos o nos puedes compartir algunos puntos del contrato que se maneja o que se puede vislumbrar para Paunovic sabiendo que la Almería está en puestos de descenso y puede no terminar como se espera esta campaña? A ver, yo desconozco el tipo de contrato que se está negociando con Paunovic, pero te digo que por experiencia, por el contrato que se tenía firmado con el anterior entrenador, con Vicente Moreno, era un año con la posibilidad de otro opcional que se convertiría en obligatorio si el equipo consigue la permanencia. Yo creo que es lo que van a hacer con Paunovic, es decir, le van a ofrecer un contrato por lo que resta de esta temporada y si Paunovic consigue salvar a la Almería, consigue permanecer en primera división, estoy seguro de que tendrá en ese mismo momento otro año más para cumplirlo si todo va bien. No te lo digo con certeza, pero yo creo que es prácticamente seguro lo que va a pasar. Antonio, te saludo a Virginia. Oye, tú nos estás comentando que se espera que Paunovic llegue el domingo por allá a España. En España ya es seguro, ya aseguran que va a ser el nuevo director técnico de Almería. Lo digo porque ayer aquí hubo una conferencia de prensa donde Paunovic no quiso tocar el tema y dijo que nadie se iba a bajar del tren. Entonces, por eso quiero saber, ¿allá en España ya aseguran que es el nuevo director técnico de Almería? Sí, en España se da por hecho, pero se da por hecho incluso desde ayer. Es cierto que en esa rueda de prensa alguien esperaba que diese un pasito más, que quizá confirmase la noticia, pero bueno, al fin y al cabo el no decirlo no significa que no vaya a venir. Simplemente quería respetar el club con el que está ahora, con el que sigue siendo técnico, que tiene un partido el domingo que al fin y al cabo quiere cumplirlo y terminar de la mejor manera. Y por eso yo creo que el técnico se quería enfocar únicamente en lo que era relevante en ese momento, que para él era ese partido. Pero por aquí se da por hecho desde ayer. Ya te digo que ayer salía la información, pero no es la primera vez que yo escuchaba ese nombre y llevaba días en la Unión Deportiva Almería prácticamente con todos los sentidos enfocados hacia Paunovic y no hacia más otros técnicos, porque es cierto que tenía un abanico amplio. A ver si habló también de otro técnico como Vítor Pereira, pero el nombre que sonaba fuerte era el de Paunovic y aquí se da por hecho. Y ya te digo, a mí por lo que me dicen es que si todo va bien, el Almería pretende oficializarlo el mismo domingo. Oye, Antonio, agradecimiento que nos hayas tomado la comunicación y mandándote un abrazo hasta Almería. ¿Cómo has visto a César Montes? ¿Cómo lo percibe la afición? ¿Cómo lo percibe la prensa? Este central mexicano que va a venir ahora a Estados Unidos para enfrentar a Ghana y a la selección de Alemania. Es uno de los titulares de la selección nacional mexicana. Llegó tarde a Almería por este tema del fichaje, pero ¿cómo lo has visto tú a César que ahora está lesionado y es duda para el fin de semana? Bueno, César lo que pasa es que tiene una papeleta complicada por el hecho de cómo se terminó de cuajar su fichaje. Es un futbolista que, como decía, llegó en el último día del mercado de fichajes y que llegó por una cantidad bastante elevada. Eso quizás es un peso que tiene el futbolista porque ha sido el fichaje más caro en la historia del club. Son 14 millones para un central y son 14 millones para un equipo que es un equipo al fin y al cabo modesto, aunque con una propiedad que es ambiciosa. Y yo creo que eso le puede pesar un poco a César porque al fin y al cabo es un futbolista del que se espera un rendimiento prácticamente inmediato. Bueno, se le da un poco todavía ese recorrido que se le debe dar a un futbolista que lleva únicamente un par de partidos. Es cierto que también no pudo hacer una pretemporada completa con su exequipo, con el español, por esas molestias que arrastraba y también porque él sabía y él quería salir del club y no es lo mismo hacer una pretemporada sabiendo todo eso que al fin y al cabo sabiendo que te vas a quedar en un club. Y llega al Almería en el último día, es titular en el primer partido en el que está disponible, pero con muy poquitos entrenamientos por delante. Luego también es titular contra el Valencia, contra el Sevilla. El Sevilla es un partido para olvidar y ahí de hecho se lesiona. Es decir, de momento no se le puede juzgar ni para bien ni para mal a César Montes porque lleva un corto recorrido en el Almería y lleva un corto recorrido en cuanto a minutos. Pero se espera mucho de él, sobre todo por ese desembolso que ha hecho el Almería porque es un desembolso muy importante de 14 millones para un central y porque al fin y al cabo también es un jugador que viene con la papeleta de que es un futbolista que ha sido internacional muchas veces. Y la afición del Almería sabe que tiene un problema en la zaga, sabe que la defensa es quizá lo que más falla ahora mismo y esperan muchísimo de César Montes. Es decir, César es plenamente consciente de que debe dar muchísimo rendimiento al equipo por esa mochila que lleva atrás desde su fichaje. Pues Antonio, te mandamos un abrazo, muchas gracias y éxito ahora con esta nueva etapa con Belko Paunovic que del fútbol mexicano llega a la Liga Española. Un abrazo fuerte y encantado. Un abrazo fuerte y encantado.